¡Venid! ¡Para acá! ¿Por qué miráis a cámara? A ver, ¿vos sos? ¿Vos sos? Vais normales, no os estamos. Aquí no estamos nosotros, ¿vale? ¿Quiere decirse? Si se iba a que yo no miro a la cámara. Pues no, no la mire, ni a Enrique, ni a Dani, ni a mí. A ver, os voy a preguntar de cuándo os conocisteis, ¿vale? Primero habla uno y habla el otro, es decir, no habléis a la vez, ¿vale? ¡Calla! ¡Calla! Entonces, cuando yo os diga ya, cualquiera de los dos empieza. A contarme cómo os conocisteis, si os conocisteis desde pequeños y demás. Y cuándo habéis empezado a salir juntos y todo el rollo, ¿vale? Sí. Luego hubo un flechazo entre ella y yo. Nos amamos en unos en la pareja porque respetamos. No queremos que te daño ni sufrir a los demás. sino amar y respetar unos a otros mismos. �뛰� spelling, ¿vale? Ay, ¿vale? No me gusta, ¿hay qué es yo? Bien, lo abone Gracias.